Hola, este, bueno, ya le había adelantado yo a la audiencia que iba a conversar con el escritor Emiliano Monge sobre su libro Los Vivos. A ver, te agradezco mucho que me tomes la comunicación. Asumo, quiero decirte que asumo que como lectora, muchas veces intento descubrir o decodificar el mensaje del autor y no soltarme, pues no sé, no irme por la libre quizá arbitraria del texto. Y quiero decirte que leer tu libro me retó bastante, Emiliano, constantemente para intentar descubrir hacia dónde, hacia qué temas nos querías llevar. Y eso lo descubrí ya que había leído, pues, más de la mitad, a lo mejor las dos terceras partes del texto. Me parece muy astuta, me parece muy astuta y por lo mismo fascinante la manera en que abordas uno de los temas de los flagelos que dejan sin aliento a cientas de familias en este país. Y no digo más todavía para no develar la historia. Te felicito, muy, muy bien tejida la historia de Los Vivos. Y lo primero que me llamó la atención fueron los nombres poco usuales de algunos personajes, por decir herencia, vestigia, permanencia, hincapié, endometria, cienvenida. Necesito una segunda lectura, yo creo, para ya desde el principio ir justificando o ya sabiendo el desenlace, asumir o por qué, interpretar por qué pusiste esos nombres. Hola. Bueno, mira, primero buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la plática, pero sobre todo por la lectura. Muchas gracias por leer Los Vivos y por querer platicar de la novela. Mira, sí, son nombres que efectivamente, como dices, llaman la atención. Cuando uno piensa en nombres comunes y corrientes, nombres de los de toda la vida, Emiliano, Paula, Lucía, Mario, cualquier nombre que hayamos escuchado o leído, lo primero que pensamos es en el uno, en la singularidad, en la unicidad que otorga el nombre. Eso nos pasa cuando nos presentan a alguien, pero también cuando estamos leyendo, aunque después, durante la lectura o conociendo a esa persona que nos presentaron, se va a ir teniendo más características. Pero lo primero es que el nombre lo convierte en una persona, en unicidad, le da unicidad. Los nombres de la novela, los nombres de los vivos, tratan de romper esta idea. Apelan más a una condición o a una característica más que a la unicidad. Vestigia, por ejemplo, tiene que ver con, alumbra de algún modo o trata de alumbrar el interior de ella. Pero también ese mundo en el que están los personajes, que es ese mundo en el que transcurren los vivos, que se parece tanto a este en el que estamos, que de algún modo es y de algún modo no, ¿no? Sí. Y todos los nombres un poco juegan a eso por un lado. Y por el otro tiene que ver con lo mismo, con la pluralidad, ¿no? Vestigia es muchas mujeres en una, hincapié es muchos hombres en uno, son las historias de muchas personas metaforizadas en un personaje, igual que el niño ni se diga, ¿no? El niño ya ni siquiera es una característica, sino una condición, digamos, como vital, ¿no? A ver, mencionas la carretera federal 74, que es una carretera que recorre el estado de Nayarit, inicia en el Tigre, donde entronca con la carretera federal 15, que es la de nosotros aquí en Sonora, ¿sí? Y, este, no sé, ¿cómo es que llegas a elementos, a introducir elementos en el texto que tienen que ver con los Comcast, con los series, este, las figuras de Palofierro, el Año Nuevo, Seri? Pues, mira, es curioso esto que mencionas, porque cuando uno, yo he escrito diversas novelas, algunas parten de lo biográfico, de lo autobiográfico, otras parten de la ficción pura, una incluso es una especie de ucronía, ¿no? O, o más bien de una, eh, distopía, eh, mitológica, ¿no? Que, que fue, eh, tejer la oscuridad, eh, y, y me había enfrentado a un montón de, de escenarios, salvo a uno como este de los vivos, que es la idea de generar un espacio, eh, completamente distinto a este espacio en el que estamos, pero necesariamente, eh, casi idéntico, de modo que el lector pudiera confundir, eh, o preguntarse si están, si estamos aquí o no estamos aquí. Lo consigues, eh, totalmente lo consigues, este, yo, hay momentos que digo, estos personajes están vivos, o es el dolor de los vivos que, que los hace sentir como muertos, ¿sí? Esta, esta, esta pregunta, pues, me la, me la formulé cuando todavía no llegaba al epílogo, que por cierto, es de agradecer ese epílogo, pero, pero hay que leerlo, este, quienes nos estén escuchando, que no se vayan a, a, a leer el epílogo, el epílogo de inmediato, que, 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 que se lleven el libro así como va. Pero, pero, yo también espero que no vayan a leer el epílogo primero. Sí, 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 sí. Pero incluso, pero incluso también te diría que está pensada que es una novela que se puede leer sin leer el prólogo y sin leer el epílogo también, y genera una, una lectura distinta, creo, pero, pero no menos, no, no menos literaria. Ahora, te, te, te decía que, que, que me da mucho gusto y te agradezco que me digas que se logra, porque es un poco lo que, de que, lo que se trata la novela es de ese, de ese, de ese como desarraigo del, del espacio, ¿no? Porque cuando uno habla de desaparecidos, ¿no? Cuando uno habla con, con los familiares de los desaparecidos, y ahora respondo lo anterior que me preguntaba, o cuando uno está, se acerca tanto como me acerqué al tema durante tantos años, hay muchas cosas que se van notando, ¿no? Y la, y la, y la que me parece a mí más, más poderosa desde que, 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 o como material literario es el hecho de la enorme tragedia que genera la ausencia, ¿no? Es decir, cuando alguien, cuando alguien no está, eso se vuelve un vacío, un hueco, pero no es solamente un hueco, un vacío para, para quien se fue, evidentemente, o sea, para quien desapareció, sino para su familia, obviamente, para los familiares, los amigos, los, las parejas, los amantes, es algo que no solamente es un agujero, es una suerte de vórtice que sigue succionando, porque todos los días se lleva un pedazo de presente, de sentimientos, de ideas, de quienes se quedaron, y sobre todo, obviamente, de quien, de quien se fue, de quien desapareció. Y la pregunta es, ¿qué hay en ese espacio, no? Ese, ese hueco, si nos pudiéramos asomar, que es un hueco al que no se puede asomar, pues ni la ciencia, ni las ciencias sociales, ni el periodismo, ni la historia, ni la filosofía, ni la física cuántica, ¿qué encontraríamos? ¿Cómo sería, no? Y la literatura y el arte, en general, tienen la ventaja de que nos permiten, entre muchas otras cosas, pueden ser nuestros sentidos, en esos, en esos espacios de, 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 de extrañeza absoluta, a los que no podemos asomarnos, ¿no? Los vivos tratan de asomarse ahí, en ese lugar, ¿no? Por eso, es una novela de desaparecidos y de aparecidos, porque los desaparecidos de, de un lugar son aparecidos en otro lugar. Exacto. Y ese otro lugar es, es un poco en el que transcurre la novela. Ahora, te lo digo todo esto para responderte. A veces el azar también se pone del lado de los escritores. Ajá. Yo no sabía que esa carretera existía, la nombré. ¿Ah, sí? Pues, 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 pues a mí me, 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 cuando la nombraste, me pusiste a, a, a buscar donde estaba. No, pues a mí, pues a mí, a mí me encanta que además esté cerca del territorio de los series, que es el territorio, de algún modo, emocional del lenguaje de la novela, ¿no? Sí. Entonces, pues yo te digo que a veces el azar juega a favor de, de, de los libros y de las historias y de los escritores, porque, claro, es una carretera que yo, eh, le puse el número como le pude haber puesto, ¿cuántos números hay? Sí, claro. Es decir, la posibilidad era infinita, ¿no? Sí. Y cayó en esa y, y, y me da mucho gusto porque además, de algún modo, es el momento en el que la novela empieza a resolverse. Ajá. Con esa entrada de la lengua con CAC, con ese momento en el que se habla de la lengua que nombra, eh, más por la ausencia que por la presencia, por lo que, en general, pensamos, todos los idiomas que conocemos, el nuestro, eh, nombra por lo evidente, ¿no? Es decir, este, eh, pensemos incluso en la burla, ¿no? Eh, 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 al, al niño con lentes se le dice, eh, cuatro ojos, ¿no? Eh, pero, 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 en, 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 en la lengua con CAC, tal y como aparece en el libro, es, se nombra a partir de la, de lo que no está, de la ausencia, ¿no? Sí. Entonces, a quien se le dice vista de águila es al ciego, ¿no? Ajá. O, 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 o al cojo se le dice rayo veloz, ¿no? Sí. Eh, en vez de, en vez de, de decirle, eh, 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 como, como se nombraría, eh, a partir de lo evidente, ¿no? Entonces, eh, eso me parece como, es un momento fundamental en la novela y además tiene que ver con el título mismo de la novela, ¿no? De los vivos. De los vivos. Porque no sabemos si es una cuestión nombrada desde la presencia o de, o de lo evidente. Ya. De la ausencia y de lo que no está, ¿no? Sí. Sí. Y finalmente es una lucha entre el recuerdo y, y el olvido, ¿no? Este, bueno, Emiliano, te, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la, la llamada para conversar sobre este libro, Los vivos, de Emiliano Monge, que, eh, la verdad de las cosas, insisto, este, no, no desistan cuando, cuando lo estén leyendo, no desistan porque creo que tiene un, un desenlace, este, eh, bastante, eh, afortunado, eh, afortunado y sobre todo, eh, insisto, un abordaje muy creativo, fascinante, de un tema que, pues, eh, es el flagelo de nuestros días, el de los desaparecidos. El flagelo y la desgracia. Sí, 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 sí. La primera, tendría que ser la primera plana de los periódicos y la agencia principal con la que habría la radio y la televisión todos sus anuncieros, ¿no? Eh, eh, estoy de acuerdo y te agradezco yo a ti muchísimo la, el espacio y la conversación e insisto, la lectura sobre todo. Venga, pues, un abrazo, muchas gracias.